¡Hora de sucura! Estamos en Minecraft, estamos en... ¡Hora de sucura! Estamos en... Bueno, estamos en Minecraft, ¿vale? Pero... Os voy a comentar algo de empezar. Antes de nada, voy a estar a las 5 en punto... O sea, hora española, obviamente. Si no sabes cuál es esa hora en tu... en tu... donde vivas tú, abajo en la descripción pondré el horario a la que estaré en directo. A ver, pero bueno, en el caso voy a hacer directo a las 5, así que pasaros por ahí porque voy a estar comentando y un par de cositas. Bueno, que lo voy a comentar en este vídeo, pero... pidiendo opiniones y tal. Y bueno, vamos a estar jugando el UHC, pim, pam, con Ansta. Así que pasaros por ahí y vamos a estar por aquí los dos jugando. Y a ver, antes de nada empezar el vídeo, deciros eso y también, bueno... Bueno, espérate, vamos a jugar, ¿vale? Vamos a jugar, no sé, un meetup, por ejemplo. Eh... A ver, eh... UHC, mi tip. Este mismo, eh, malda. Total, lo vamos a ganar, ¿no? ¿No? Ah, no, no puedo entrar en ese. What? Yoineable, yoine... Vale, ok. Ok, a ver, eh... Tengo que comentar varias cositas. La primera es que... El volumen así está... ¿A qué importa el volumen en este juego de... de cubito? Eh... A ver, la cosa importante, cosa importante. Quiero hacer... Bueno, los directos los voy a empezar, o sea, va a ser igual a las 7 y media, como siempre, pero, o sea, de lunas a viernes... De lunas a viernes y los sábados a los domingos, a lo mejor un poco más largo. Eh... Pero... Quiero hacer cosas especiales los sábados y los domingos. Todos los sábados y todos los domingos. Quiero hacer... No sé si los domingos o los sábados hacer un Best to Five global, o sea, con algún streamer. Global significa un Best to Five en World War II, un Best to Five en Archie, un Best to Five en Combo, un Best to Five en Gapel... Eso. Y un Best to Five en Global, ¿vale? O sea, quiero hacer eso, eh... O sea, una vez a la semana, o los domingos o los sábados, me da igual. Y también... Quiero hacer... Ey, amigo, tienes lo mismo que yo. No vengas a por mí. Hijo de tu puta madre. Bueno, vamos a ir nosotros a por el total. No viene nada de ponernos cleaners, ¿no? Nope. Bueno, eh... Eso. Quiero hacer eso y también... Quiero hacer todo... Seguramente los sábados... Eh... Un UHC locurita. No sé por qué me corre este pavo, pero... No sé. Me gustaría saberlo, ¿sabes? Eh... Quiero hacer también un UHC locurita, si diréis. Pero... ¿Cómo un UHC locurita? O sea... No, explícate. La cosa es que quiero, eh... Todos los sábados hacer un UHC que solo los suscriptores... O sea... O sea, este ahora me viene... A hacer clean up. ¡Hala! ¡Qué lagueón! Increíblemente el lag que tiene ese hombre. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Piojo! ¡Que te cojo! Bueno, vamos a saltar a este tío y sigo aumentando. No, lo siento, compañero. Ya no hay foto que valga. Ya es que ya estás en la esquina. Ya está... Mortini. ¡No, hombre, no! No se ha escapado así. No, ¿ahora va a correr para siempre o qué? Hermano, no corra. Bueno, pues nada. Vamos a hacer unas anex 4. Joder, ese me hacía fudir antes. Pero bueno, quiero hacer una secerlugrita cuando los suscriptores de Twitch tengan Wildly, ¿vale? Y diré... Pero, Marky, es que yo soy tu fan número uno y no estoy suscrito porque por X motivo, da igual el motivo. ¿Voy a poder entrar en el UHD? Sí, vas a poder entrar porque voy a hacer Wildly a los suscriptores. O sea, los suscriptores van a tener Wildly sí o sí, ¿vale? A los suscriptores de Twitch. Pero luego, eh... Entonces, los followers haré una Wildly soft para que cualquiera que no esté suscrito también pueda entrar porque... No sé... Eh, se lo ha quedado hosteado. Qué mala suerte, ¿eh? Te he venido yo, joder. Eso me lo ha enseñado el velo, ¿eh? Por eso. Eh... Pero, bueno, el caso es que es eso. Los suscriptores que... O sea, los followers también van a poder entrar porque... Ey... Eh, porque lo veo como... O sea, no es que lo vea injusto. ¿En serio me ha quitado la kill? Eh... ¿En serio me ha quitado la kill? Compañero. Del... Del alma y del metal y de la vida. ¿En serio me quitaste la kill, puto? Vale, me ha... Me ha reventado, ¿vale? O sea, pero... Pero... Ahora vengo bailado al comeback. Un segundo. Un momento. Un capirucho. Ahí. ¿El comeback? ¿El comeback? No, el comeback, no. Que me está reventando en realidad, pero... A ver. No, amigo. Está muerto. No. No te hagas ilusiones con vivir. ¿Por qué no? Eh... También... O sea, no estoy acostumbrado, ¿vale? A este internet. O sea, este internet es diferente al otro porque sale la caña súper rápido. O sea, es increíble lo rápido que sale la caña con este internet. Y no estoy... No estoy acostumbrado. O sea, me sale tan rápido que ni estoy acostumbrado. Así que... Es puta. Ah, vale. Así que... Me tengo que acostumbrado un poquito. Allí hice un directo un poco en plan de una. O sea, en plan llegar a casa corriendo y me puse a hacer directo porque prometí hacer directo. Pero había salido, pero igualmente hice directo. Ah, no hice... Oh, puta. Mierda. Me ha liado. Nada, da igual. Esto era 23, ¿no? Así encuentro una Sanne 3, me hago Sanne 4 y hala. Y hice un directo un poco fast, ¿sabes? Pero fue un directo que en plan jugué un UHC y no jugué más porque no tenía pensado jugar. O sea, lo hice por vosotros porque vosotros me lo dejáis en Twitter. En plan, juegas, no sé qué. Que ya tienes internet porque me llegué a internet por la mañana. Y dije, venga, hago directo. Y lo hice un poco improvisado, ¿vale? Sin avisar ni nada. Pero, bueno, el caso de que el UHC es locurita. Va a haber uno cada semana. Ya vemos de diferente cada semana, obviamente. Y el tema que hoy en el directo vamos a estar discutiendo. Si se hacen NA, los post, los contras. Si se hacen EU, cuánto se hacen EU, cuánto se hacen NA. Bueno, vamos a estar viendo dónde se hace, ¿vale? Así que yo... No, mijo 2. Me cago en la puta. ¿En serio? ¿En serio he tirado mis espadas? ¿En serio he tirado mis putas espadas? ¿Cuántos quedan? Plan en left 3. Pero... ¿Por qué me dices de hacer fotos, tío? Minecraft. No, no voy a esperar. Me vas a matar si mi espada es una puta mierda. ¡Ojo! ¡No! ¡No! Vale. Espero que no me vayan a hacer clean. Tío, déjame coger su espada, aunque sea. Por favor. Bueno, no están en estrés. Estos... Yo creo que nos llega. Pero bueno, el caso es eso. Quiero hacer eso. Y nada, estoy en una casa nueva para que no se ha dado cuenta. No está todavía colocada. O sea, no tengo los... Junken ahora por aquí. No tengo los pósteres y nada colgados. Los tengo ahí preparados, pero... No los tengo colgado todavía. Los colocaré, obviamente, pero con el tiempo. O sea, porque me tiene que llegar. Ah, puta. Ay, pero coge, amigo. Coge una bota. O no. No, mejor nada coja. Mejor muere y cállate. Muere y cállate. Eh. Ven aquí, puto. To. Ahí, se ha enganchado. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Ojo. Y ojo. Que te cojo. Madre mía, el salto al tigre. El salto al tigre. Ahí, ahí. Ahí, enganchado. Ahí, se han roto las botas, pobrecito. Pobrecito. Uh, tengo lava. Vamos a hacer una trampa de esta... De esta de... De J de llore de... Se ha enganchado. No, quería enganchar. Eh, me ha bugueado. Quería engancharte. Toma, toco una bota. Una bota. Que no, que era broma. Ja, ja, que te que troll. Y, bueno, pues eso. Solamente comentaros eso. De que voy a estar en directo. En directo, así que pasaros. Y... Y nada, me tengo que acostumbrar todavía a la fibra. Bueno, vamos a jugar... Voy a... Voy a jugar una cuanta rankers. Porque en realidad... O sea, realmente me apetece... Eh... Jugar rankers porque no... O sea, todavía no sé usar bien la caña. Bueno, lo que me pasaba ayer de la puta mierda esta. Ya lo he arreglado. Era porque... O sea, me he cambiado de alfombrilla hasta. Ya está arreglado. Pero ayer me rayé macísimo porque... Eh... Había como piedrita o cosas de esas. Y me rayé macísimo. Tú, ya... Ya está hecho bien. O sea, así que no rayé. El tema de internet. Tengo 300 MB simétrico. Para que se lo pregunte. Y tengo 30 MB más. Bueno, de 30 para arriba. O sea, 30, 35, 44... Más o menos. O sea, aproximadamente. Eso. Así que... Nada. O sea, yo creo que lo he dicho todo. Si tenéis alguna pregunta, dejadme en los comentarios. Y el tema de... Cuando... Cuando haré el vídeo. O sea, cuando haré el vídeo. Cuando haré el directo, lo haré hoy. Vale. Así que... Os espero... A todos por ahí. Y... Quería quitar la agua. Quería quitarte la agua, putita. Ojo. Lo que pasa... A mí lo que me pasa en Ranked... Eh... Lo que me pasa en Ranked... Es que... Juego muy agro. O sea... Juego de... O sea, no agro. En sí. Juego muy agresivo. Porque... En plan... Porque no me gusta... Treyjardear, ¿sabes? Poner arco y esa mierda. Debería... Si Treyjardeara, a lo mejor... Eh... Llegaría a más él o... Un rango más. Pero yo no sé. Me da pereza. Mucha pereza. Eh, no te he dado. ¿Cómo que no te he dado? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Eh, no le he dado. Es que también... Lo que me pasa con... O sea, yo lo digo en plan de... O sea, estoy diciendo... Mi experiencia, ¿vale? O sea... Lo que me pasa es que... No estoy acostumbrado... Y... Y yo imagino que le voy a dar hits... Y no le... Y no le di hits... Pero yo... En mi cabeza... Con mi pasado internet... Los daría. ¿Vale? Y eso... Queráis o no... O sea, es psicológico. O sea, por ejemplo... Yo a veces pego... Doble hits con mi antiguo internet... Que ahora no. O sea, que ahora... Se pueden pegar, obviamente... Pero de otra forma. Eh... Pero... Yo estoy acostumbrado a... Al... Al otro internet... Y me rayo. Me rayo. Pero nada. Solamente acostumbrarse. O sea... Llevo con internet... No he jugado nada... Con el internet este casi. O sea... Lo que estoy jugando ahora... Y hay un... Hay un directo de dos horas. Eso... Eso es lo que he jugado... Con... Con... A... Eso es lo único que he jugado. Uh... Trayhard, ¿no? Me voy a matar, ¿no? Uh... Pero... Hay... Hay hits que no... O sea... No sé... Debería pegárselo, ¿no? ¿O no? O para eso hay que ser hacker. Están muertos, amigo. Están muertos. ¡Noooo! Ojo. Pero a mí lo que no me gusta... Eh... De ranked... Es eso. Es el tema de... De... Del bogo. Que hace mucho bogo, tío. Son muy pesados. Pues lo siento, compañero. Que te jodan. Que te jodan. Lo que sí he notado... Que... Que tengo menos... O sea... No es que no te acabes... Sino que... El tema de... Detra de hits... Eh... Ahora los hago mejor. No sé si me explico. ¡Ojo! ¡Ojo! Y mira, guau, ¿dónde está? Eh, mira dónde se va. ¡Qué zorra! ¡Ja, ja! ¡Pussy! ¡Hala, qué gi! ¡Hala, sí! ¡Hala, sí! ¡Hala, sí!